¡Hostia, me cago en Dios! Y bueno, ¿qué te ha parecido? A ver, ha estado bien. ¿Pero? Pero no sé, me esperaba más. ¡Joder, se ha habido de todo! Ya, pero es lo que te digo, cuando me explicaste lo que era me imaginaba más sangre, más sustos. Joder, pero ¿cómo puedes decir eso si un poco más así te salpica? Ya, no sé. A ver, el momento del coche estampándose contra la tienda de las chuches ha sido brutal. Ahí en plan ¡Dios! Es que no me lo esperaba. ¿Y qué me dices del momento? ¡Baja la pistola! Eso ha sido muy bueno. Y escúchame una cosa, tú dices que no te has asustado, pero el momento de los gritos este de... ¡Que no me toquéis los huevos o mato a todo el mundo! Aquí has pegado un bote impresionante, o sea, ha sido buenísimo. Joder, ¿por qué ha sido de repente? Ya, claro. Lo mejor ha sido cuando le has tirado a los palomitas al tío ese. Joder, es que estaba en el puto medio, tía. A ver, es tonto, pero la cosa ha sido graciosa. Sí, sí, eso sí. Yo le hubiese matado. Ya, pero él no tiene la culpa, ¿sabes? Lo que no me ha gustado es que al final el tío no ha muerto. Es que, tía, no me habías cargado la pistola. Y yo apuntando ahí como un gilipollas y sin balas. Y claro, pues tuve que sacar el puto cuchillo, ¿sabes? Es que... Y mira que te avisé, ¿eh? Venga, hombre, ahora voy a tener yo la culpa de que no quisiera seguir usando el cuchillo. Vamos a ver, si venía la poli, tía. O sea, no podía ponerme ahí a cuchillar a la peña delante de ellos, ¿sabes? O sea, con la pistola hubiera sido boom y adiós. Y a tomar por culo. Eres un cobarde y punto. Que tú digas, mira, la próxima vez que quieras mirar un asesinato lo matas tú y punto, ¿vale? O sea, vas a tocar a mí los huevos, hombre. Eres imbécil. Eres imbécil. ¡Espera aquí, hijoputa! ¡La poli! ¡Mierda!